1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock, around 12 o'clock tonight, but you should That bright song, join me, heart We'll have some fun When the clock strikes, wanna go Rock, around the... Un día como hoy se graba esta canción Que no tuvo éxito Al principio Pasó así desangelada Sí, sí, fría Sí Pero un poco después gana Es el primer rock and roll Que llega al primer lugar de ventas En Estados Unidos Pero al principio no Fue como que maduró ¿Quién sabe qué pasó? Eso se presentaron mucho tiempo en México Uy, sí, en el Teatro Blanquita Estuvieron años Y curioso porque Los trajo este Hombre ¿Cómo se llama? El papá de actor que hacía Ecus Díganme el nombre del que hacía Ecus Que hizo Ecus durante muchos años Garza Garza Ramiro Garza Ramiro Garza Ramiro Garza Que era programador aquí En Centro Los trajo Él fue el que los trajo Dice que cuando fue a contratarlos Debían mucha lana Y que fue re fácil traerlos Pues sí Cuando no hay Lo que te den es bueno Ya, ya No tenían chamba Y aquí Se quedaron en México Sí Se quedaron Salían en el Blanquita Pero mucho Largas temporadas Sí, sí, prácticamente A vivir aquí Pues es que no hicieron temporada En serio Durante mucho tiempo Yo recuerdo perfectamente La publicidad que hacían En los periódicos Espertinos De los centros nocturnos Incluido el Teatro Blanquita Que no era centro nocturno Pero era variedad nocturna Y ahí Del lado izquierdo La cara de Bill Halley Con su clásico Chinito En la frente Y Bill Halley Y sus cometas Pero años Sí Mucho tiempo Mucho tiempo Estuvieron Presentándose En el Blanquita Estos Que sonó mucho Sobre todo ahora Sigue sonando Mario se está acordando Que la versión en español Era de Gloria Ríos Con orquesta El relojito El relojito Sí, pero estaba muy Desmerecida Comparada con esta Es que aún no surgía El rock mexicano Bueno, eran las orquestas Normales Entre ellas Beltrán Ruiz Tocaban rock Pablo Pablo Beltrán Ruiz Tocaba rock Traducía Algunas de los Rocks de moda Hasta que surgen Los primeros Conjuntos Ya por 58 Por ahí surgen Las camisas Negras Entonces Empiezan a Hacer los Conjuntos Ya Con la dotación Tradicional Del Conjunto de rock Que es el bajo Electrónico La guitarra Eléctrica Y la La batería Y la Y el requinto Eléctrico También Pero aún así Casi todos Esos grupos Basaron En cover Sus Éxitos Casi todos Era Una de Bueno, si había Digamos Digamos En cada LP Digamos Había una O dos Un rock mexicano Para el promedio Sí Cuando eran buenos Los locos Tenían varias Muy buenas Y los rebeldes Los rebeldes También Los team tops También Había A ver Encontraron La que dice Mario Méndez Acosta El relojito Le pusieron aquí Gloria Ríos Al sonar Las dos Cuatro y seis Dejan de tocar Pedimos más Yo quiero Rock, rock, rock Sin descansar Quiero roll, roll, roll Quiero más, más, más Quiero cantar Quiero bailar Rock and roll No más Ricardo Rivera Salazar Setenta y tres años En la Providencia Ayer Falleció El Chacho Baterista De los rebeldes Del rock Con ellos Cantaba Johnny Laboriel Los éxitos De este grupo Fueron La hiedra venenosa Rock del angelito Calendario de amor La verdad es que tuvo Algunos más Rock, rock Esa de la Rock del angelito Baja ya Más Distintivos Fueron Además muchos años Sí Sí ¿Los tienen aquí Compañeros? Ah, chis Qué rápido Si no se los traigo De mi casa El pretexto Para irse a su casa Aquella de Corre Sansón Corre Ajá Filuetas Ah, sí Filuetas A ver Pareces una rosa Bonita y olorosa Que atraes a los hombres Con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Eres solo una hiedra Por soñosa Qué rico Oír estas canciones ¿Sí? ¿Por qué? Ay, sí Pues porque formaron parte De mi época De adolescente De joven En mi casa Mi hermana mayor Era la que ponía el ritmo En esa casa Entonces ella Elvis Presley Los rebeldes Se escuchaban Se escuchaban toda la tarde Nada más Llegaba ella de la escuela Y era Estar oyendo rock Y con ella aprendí a bailar Discos No radio No, no, no Discos Ella se iba caminando A la escuela Para juntar dinero Y comprar los discos ¿Qué caros? Sí Bueno Sí, sí, sí Los chiquitos Mucho alto Sí, los de 45 Eran más baratos Entonces teníamos El montón de discos Y un tocadiscos En la Bueno, teníamos Un aparatote De esos Granos No forman parte De tu adolescencia Forman parte Aquí y ahora De tu vida Tan es así Que lo estás disfrutando Te sabes Todas las canciones Es algo que te acompaña A lo largo de tu vida Sí Lo descubres en esa época Y aquí y ahora Están vivos Y están presentes Y actuales en ti Qué bueno Qué bueno Es como lo que ayer Decías, Madley Que me pasa igual O sea, yo muchas canciones En inglés No las entiendo Pero me refieren A alguna época De mi vida Entonces Tiene que ver más No importa lo que diga La letra Puede ser El perro feliz La letra en inglés Pero es más bien En dónde Se dio Ese gusto Para mí De esa canción En qué contexto Los amigos La familia Etcétera Luego Los mayores éxitos En México Eran covers De canciones En inglés Pero muy poco conocidas Por ejemplo Boney Moroney Es Es Popotitos Pero Popotitos Fue un éxito Aquí Lo oías Día y noche Y Bonnie Moroney Pues fue Una de tantas ¿No? Moroney La Huesuda Se llama Es que aquí El rock Pues ya llegaba En tu idioma Y era mucho más Accesible Para la gente Para nosotros Y tenían talento Para tocar Quizá no Para crear Y darle Valor agregado Pero sí Este Sí Tocaba mucho mejor La armonía Era mucho mayor La de los mexicanos Que muchos De los originales En inglés Que eran más bien Del Redman blues Más que del rock Ándale Algunas eran copias Exactas Mario Este ¿Cómo se llama? Alberto Cortés No Alberto Vázquez 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 Era una copia exacta En sus éxitos Sí Porque además Cantaba igual Cantaba Cantaba idéntico No tenía Un estilo propio Muy bien Tenía muy bueno Bueno Sí tenía Tenía por favor Él podía cantar Cualquier canción Sí Y no necesariamente Rocks Pues los éxitos Que logró Los hacía Copias al carbón Si acaso Te olvidé Perdón Es de él Totalmente No existe Ah claro Si acaso Te ofendí Perdón Te ofendí Porque te olvidé No Si acaso Te ofendí Perdón Pues sí Aquí Comprendí Perdón Eso Se dio Frácil Durante todo un año Se oía En la Programación Matutina Y tenía un estilo Muy peculiar Alberto Muy propio No se puede Señalar a él Como autor De covers Él tenía Un Ese sí Era un cantante Su timbre De voz También Eso lo hacía Sí Todavía anda por ahí Yo La hace Bueno La última vez Que se presentaron Alberto Enrique Angélica En el auditorio César Ahí estuve No Sí César César También se presentó En el auditorio Ahí estuve No sólo me recuerda Lugares Si no sabes Qué me pasa Alejandro Me acuerdo De personas Hay personas A las que les gustaba Tal o cual Música Y de ellos Son de los que me acuerdo Clavados Porque alguna canción Los emocionaba O los identificaba O el momento Que viviste con ellos Tuvo ese No, no De ellos En general De ellos En general Una canción Te recuerda A una persona Porque la escuchaba Mucho Le gustaba Y la ponía Frecuentemente Que viviste con ellos Que viviste con ellos Gracias.